¿Qué es lo que hace progresar a la humanidad? Entre muchas otras cosas, los inventos y las innovaciones producidas por empresas, emprendedores, inventores, visionarios e innovadores. Desde la invención de la rueda hasta la llegada de Internet, buena parte de la historia del mundo está íntimamente ligada con la historia de sus inventos y sus innovaciones, que han marcado un antes y un después. Todos estos innovadores iniciaron una revolución que se extendió a todo el mundo y que construyeron de alguna forma como hoy vivimos nuestras vidas. Formaron grandes empresas, crearon grandes inventos y exploraron lo desconocido. Estos grandes innovadores forjaron las soluciones y nuestro estilo de vida hoy en día. Diseñaron nuevas plataformas de productos y se transformaron en los grandes referentes universales para las generaciones actuales y futuras.